Buuuuuanalea de hoy chicos vamos con las noticias diarias del fútbol ecuatoriano comenzamos con que el fin de semana el Augsburgo venció por cero goles a tres y muchos me preguntaron que bueno que qué tal jugó carlo grueso que hablara en mi twitter hablé un poco que les recomiendo mucho que me sigan y bueno en pocas palabras jornada 27 victoria importantísima del equipo de carlo grueso 0-3 grueso fue titular y aunque soy consciente porque es una realidad de que para la un gran porcentaje de personas no son demasiadas afines al juego de carlo grueso para mí hizo un verdadero partidazo fue muy importante o sea no es nada sencillo ganarle 0-3 aún sea el que 0-4 y más que el Augsburgo que es un equipo bastante humilde no de la bundesliga haciendo una pareja esencial con con que dirá ahí en el en el doble 5 aguantando las acometidas robó un montón de balones incluso en el primer gol del Augsburgo que fue de falta directa que metió el lowen fue un robo de carlo grueso o sea que la verdad es que para mí es un partido muy completo muy serio carlo grueso yo solamente le conté un fallo con el balón que fue a dar un pase fue en el minuto 70 el único pase que vi que fallara realmente pero de resto como digo partido muy serio del ex futbolista de dalas que por cierto salió sustituido en el minuto 83 por un problema físico que me dio la impresión de que más por resguardarlo y ser un poco cautos por una posible lesión pues lo cambiaron así que bueno eso en cuanto a carlo grueso y ahora marchamos a algunas declaraciones que dio el ecuatoriano sub 20 jackson poroso y es que habló sobre un poco sobre su futuro un poco como veía la situación con el santos me estoy manteniendo en casa todo tranquilo lo del santos no sé qué mismo pueda suceder por ahora no sabido nada pero mi nuevo objetivo que tengo en la cabeza es jugar en europa aparte también confesó que es un seguidor de la premier league y que agregar sobre todo esto creo que ya lleva bastante tiempo en el santos sin dar ese ese punto ese paso adelante para que lo lleven al primer equipo eso que y eso que el santos ha cambiado de entrenador se juega también el campeonato paulista en brasil hay varios torneos y yo tenía la ilusión y la verdad es que confiaba en que le iban a subir a la primera plantilla aunque sea que ese yo darle algunos minutos en algunos partidos contra equipos que sean a priori más débiles irle viendo así asomando la cabeza con la primera plantilla del santos pero parece que de momento dentro del club no tienen planeado eso y yo bajo mi punto de vista lo más razonable lo más lógico sería buscar una salida para jackson poroso aparte con todo lo que hizo en el sudamericano en el mundial y tal pues yo creo que tiene un cartel suficiente como para que algún club europeo pueda echarle el ojo no pero veremos veremos cuál puede ser el futuro como digo en realidad si el santos le va a dar la oportunidad de estar en el primer equipo yo vería bastante bien que permaneciera ahí en brasil que se afianzara unos cuantos años y ya después dar el salto a europa pero si lo que le han comentado es que de momento va a estar ahí en la sub 23 y que tenga paciencia y van pasando los meses y van pasando los años pues como digo para mí la mejor opción sería buscar una salida marchamos algunas declaraciones de yo fresco bar el delantero centro de guachipato porque dejó algunas perlitas bastante interesantes me falta mucho nivel todavía para estar en la selección ecuatoriana de fútbol también agregó que soñaría y le encantaría algún día jugar en argentina en méxico y que bueno que al final pues la decisión de irse a perú cuando estaba en américa de quito que su madre y su abuela estaban un poco indecisas pero que bueno que al final pues tomaron esa decisión de salir y que bueno que su mentalidad es la de siempre tratar de mejorar que si falla en alguna cosa pues intentar mejorar esa faceta con el técnico y bueno interesante entrevista que le hicieron en futbolecuador.com al menos es desde ahí donde yo he sacado esta información y que podemos comentar sobre esto yo pienso que claro en cuanto a lo de la selección hay varios delanteros que se postulan mejor ya sea el propio michael estrada también el coco angulo que lo ha ido haciendo bastante bien en cholos vamos a ver qué sucede con felipe caicedo en el valencia pese a que no está en un buen momento también estaría por delante de joffre escobar que juega en guachipato de chile campana si hace algo ahí con con el gol también estaría por delante también es steven plaza si se recupera y algunos más que se me olvidan seguro entonces lo tiene un tanto complicado eso es cierto pero a mí en liga peruana me gustó mucho me encantó lo de joffre escobar delantero con gol con esa 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 chispa esa esa intuición de saber dónde va a caer ese rebote para estar al tanto de meter gol me parece interesante es del año 96 si no me falla la memoria o sea que cumple o tiene ya 24 años entonces no sé yo creo que si está a lo mejor un par de años ahí en chile podría dar el salto a una liga más competitiva y poder ser considerado de todos modos para mí si en guachipato se la saca hablando mal y pronto si hace muy buenos números y los delanteros ecuatorianos que tengan más nombre no están pasando por un buen momento yo lo podría tener en cuenta pero bueno eso en cuanto a joffre escobar pasamos a más noticias y es que volvió a hablar miguel herrera el técnico de club américa en este caso habló un poco sobre renato y barra la gente tiene que entender que renato y barra jugador de nuestro club si no lo dejamos entrar a las instalaciones será un jugador libre y américa perdería una gran inversión si no sigue en el américa será vendido declaraciones que bueno deja un poco en el aire cuál pueda ser su futuro pero como digo yo creo que eso el acontecimiento extra deportivo con renato y barra le hizo muchísimo daño a lo que es su imagen porque pese a que tuvo una lesión futbolísticamente estaba haciendo estaba haciéndolo bastante bien estaba rindiendo muy bien el ecuatoriano pero veremos veremos a ver ahora se le complica aún más la situación a renato y barra con la suspensión de la liga mx la verdad es que complicada complicada la la situación que envuelve a todo el futuro al en el entorno de de renato y barra en fin muchísimas gracias a todos vamos a decir dos cositas antes de pasar con los saludos lo primero es que hoy he hecho un vídeo sobre mike ceballos ese delantero del málaga del que alguna vez habréis oído algo 2001 puede ir al próximo sudamericano personalmente me parece la mejor opción así que no se pierdan ese vídeo hablando detenidamente tranquilamente de todas sus cualidades y la mejor información sobre mike ceballos así que les dejaré por aquí el vídeo y lo otro que quería comentar es que probablemente mañana vaya a estar retransmitiendo en el canal de kennis place el partidazo que tenemos de bundesliga ese borrussi adorme un bayern de munich a las seis y media hora española creo que le quitan seis o siete horas es hora ecuatoriana ahora no estoy seguro que ahora es la hora ecuatoriana por si quieren pasarse por ahí no es 100% seguro pero muy probablemente estaremos por ahí comentando al igual que comentamos hace hace 10 días el partido también del borrussi adorme un comercial que le gustó muchísimo también vi que había algunos ecuatorianos por ahí apoyando así que bueno si quieren pasarse por ahí se los recomiendo y ahora sí marchamos con los saludos saludar a joset ico a kevin cisneros sarche iván buen día xavier morocho steven tintín ramiro ñate cristian garcía luis de santis jimmy velasque brian escobar joa álvarez andy josuela base deño feliz rodríguez patricio argoti denis anderson felipe jian carlos gusky josé luis españa garcía jampier gt que te estoy viendo mucho por aquí también saludar a luis fernando vallejo márquez a jean a quien más vamos a saludar por aquí pit stop también para blixa el junior das eric landaburu omar vergara y también tenemos por aquí para saludar a damián amagua juan pérez encalda marcelo kakugamer y para josé aventura lo dicho si quieren que los saluden me lo ponen en los comentarios y yo estaré encantado de mandarles un saludo desde aquí síganme en mis redes sociales que son instagram y twitter donde estoy más a la actualidad al momento poniendo la mejor información y muchísimas gracias a todos mañana nos vemos con más vídeos y que a cada uno de todos mis amigos y amigas ecuatorianas que todo siempre les vaya de maravilla y 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